Noticias Pasajeros 7 Noticias Pasajeros 7 La Línea 12 del Metro Más de 100 kilómetros de Metrobús y Mexibús Decenas de kilómetros de autopistas urbanas Y la implementación de EcoBici Y a pesar de ello, la encuesta Origen Destino 2017 documentó Un incremento de 3 minutos En los tiempos de traslado La Línea 3 de la Red Urbana De Transporte Articulado Ruta En Puebla estará funcionando En la última semana de octubre Así lo informó Javier Alvisuri Moret Titular de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte Señaló que la obra consiste en 15 kilómetros De infraestructura y 31 paraderos A la fecha llevan un avance del 79% Para cumplir con el Acuerdo de París México debe trabajar en ofrecer Un transporte público accesible, seguro Y sustentable para disminuir las emisiones De gases contaminantes para 2030 Para lograrlo debe profesionalizar El servicio en las diferentes ciudades Señaló en el marco del V Foro Internacional De Ciudades Incluyentes Que se realizó en Zacatecas Víctor Alvarado, Coordinador de Transporte Eficiente Del Poder del Consumidor En ese sentido México, si bien estamos prácticamente 15 años De llegar al 2030 Pues puede ir escalonando Y puede escalonar el hecho De que si tú logras profesionalizar Un servicio de transporte público Aún cuando todavía depende De combustibles fósiles como el diésel Tenemos ya documentado el caso de Metrobús El cual de un usuario que se sube Reduce hasta un 95% Tus emisiones por dejar Su automóvil en casa Ya estamos logrando No es necesariamente Que de la noche a la mañana Tengamos sistemas eléctricos Hay que ir escalonando Tu proceso de transformación Y conversión De transporte público A un sistema de transporte público Estructurado Y reitero Sistemas como Metrobús Como Macrobús Para los sistemas que se han profesionalizado Pues que permiten reducir emisiones Proyectan en Jalisco La construcción de la línea 4 Del tren ligero Que llegará hasta Tlajomulco De Zúñiga El gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez Señaló que ya envió Una ficha del proyecto Al presidente electo Andrés Manuel López Obrador La línea 4 Podría generar una inversión De alrededor de 9 mil millones De pesos En su primera fase El proyecto Que se está planteando Se complementará Con el Peribus Y el BRT Que correría Por la carretera A Chapala A continuación Queremos presentarles La entrevista Que nos consiguió Marta Patiño Y el representante De la coalición Nacional de transporte urbano Así es que ella nos habla De la necesidad De implementar Mecanismos De subsidio Al transporte Que permitan La renovación De las unidades Desde su punto de vista El subsidio Puede ir directamente A la compra De los autobuses Vamos a escucharlo Yo creo que no es complejo Implementarlo Yo creo que simplemente Se necesita voluntad De la autoridad Es una manera Organizada de implementarlo Yo creo que puedes Implementarlo De diferentes maneras Puedes implementarlo Subsidiando La compra De los autobuses Para la renovación Entonces así Haces que el precio Del activo Sea más bajo Y que pueda funcionar Tener una tarifa Tan baja Como tenemos En la Ciudad de México Si quieres Camiones De cierta calidad Para tener un transporte De cierta calidad Como son las unidades De gas O las unidades De piso bajo Obviamente con la tarifa Que tenemos Es imposible Hacer que el negocio Sea rentable Pero si Ese camión Que cuesta 3 millones y medio 4 millones de pesos Hay un subsidio Hay un subsidio En el que lo hace Que el costo Sea equivalente A un camión Que si puedes pagar De diésel Convencional De un millón y medio De un millón Doscientos De un millón Trescientos Pues entonces Es muy fácil De implementarlo Porque es un subsidio Por sustitución De la unidad Realmente La implementación Del subsidio No es un problema El problema Es la voluntad Política Para hacer eso Y de dónde Vas a sacar el dinero Y tienes que ver Que el tener Un transporte De calidad Pues significa Ahorros En muchas partes Del gobierno Por ejemplo En la parte De la salud Si tenemos Un sistema De transporte Eficiente Que no contamine Estamos hablando De que los gastos De salud Creo que bajarían Es un número Impresionante Creo que es 3% Del producto interno Bruto Una cosa así Porque ahorita Gastan Un mundo De dinero En enfermedades Respiratorias En muertos Trematuras A causa De la contaminación Y por otro lado Tienes La productividad Que se incrementaría Si la gente En vez de pasar 4 horas En el transporte En un transporte Subestándar Todos los días Pasara 2 horas Que eso De todos modos Es mucho Pero nada más Córtalo a la mitad Estás hablando Que de su productividad Y su calidad de vida Se incrementaría Tremendamente Entonces Es algo Que se paga Solo Realmente Tener un buen Sistema de transporte Se paga Solo Pero el gobierno Tiene que tomar La decisión De hacer eso Carrocerías Hermanos Becerra 100% mexicano Esta es la entrevista Que nos entregó Gonzalo Stierling Arroyo El exdirector De ciclo Recruvia En Santiago Chile Él nos habla De los mecanismos Que se deben considerar Para que el transporte Público Retome fuerza En cuanto a la implementación De políticas públicas Frente al automóvil Particular Escuchemos El reto principal Es no dejar El transporte público Solo en esa pelea Porque esa pelea No la va a ganar Normalmente En la ciudad Por ejemplo En Santiago Pero pasa lo mismo En todas partes La cantidad de vehículos Sobrepasan 100 veces A la cantidad de buses Por lo tanto El mayor reto Para que el transporte público Le gane al automóvil Particular Es que haya Política de desincentivo Del uso del automóvil Y fundamentalmente Cosa que no se hace mucho Reducir el número De estacionamientos Que hay en la ciudad El automóvilista Sale de su casa En auto Porque sabe que va a encontrar Un estacionamiento Y el día de mañana Cuando piense Que no lo va a encontrar Lo va a pensar dos veces En salir en vehículo Y hablamos mucho Del vehículo Porque el transporte público Depende Para que funcione bien De tener calles Relativamente despejadas La mayor queja Del usuario Del transporte público Es que el transporte público No tiene la suficiente frecuencia No pasa lo seguido Que debiera O no pasa con la regularidad Que debiera Y todas esas Son problemas Del transporte público Causados por Calles congestionadas Por los vehículos particulares Así que El mayor reto es ese Es como la infraestructura Que tenemos No hay que hacer Más infraestructura No hay que hacer Más aplicaciones En general No habría que hacer Más vías segregadas Para el transporte público Es sacar El vehículo particular Para poder usar La infraestructura Que ya hay Que hoy en día Está colapsada por esto Todos los temas de actualidad Al centro de la capital boliviana Con la ciudad Del alto En tan solo Ocho minutos Poniendo a los paseños Más cerca del aeropuerto local A través de la estación Más grande De la red De integración metropolitana Esta línea Está proyectada Para ser la más concurrida Del sistema Y en ella Se espera la movilización Diaria De al menos 80 mil personas Un nuevo medio De transporte Tiene vía libre Para circular En las calles De la ciudad De Rosario Argentina La empresa local GreenGo Consiguió el permiso Del municipio Que habilita La libre circulación De triciclos eléctricos Como nuevo medio De transporte La Secretaría De Transporte Y Movilidad Respaldó el tránsito De estos nuevos vehículos Contemplando la existencia De una legislación Ya vigente En la cual se contempla El uso de bicicletas Eléctricas A través de la incorporación De un motor auxiliar Similar a la función De los triciclos eléctricos Y llegan las macroventuras De Ramón y Toretto De Mercedes-Benz A Pasajeros 7 Híjole Ramón Ya no sé qué hacer Con mi micro ¿Y ahora qué te pasó? Gasta un chorro de gas Apenas si le cabe pasaje Y la parada que nunca falla Es la del taller Uy, pues con mi Toretto Pasa todo lo contrario Es espacioso Muy confiable Rendidor Eso me pasa por traer Una micro Mejor dame chamba Pues cuando quieras Lo puedes lavar Mejor para la otra No cambies a micro Cambia más Llega Marta Capó Y su sección Sin motor Sin motor De acuerdo con la ONU Hábitat Para los gobiernos La movilidad La movilidad ha sido un tema Importante en las agendas De trabajo Se ha convertido En uno de los asuntos Prioritarios a atender Y resolver Sin embargo, en algunos casos No se ha logrado crear Las condiciones de bienestar Para la población mexicana Para el ingeniero civil Para el ingeniero civil y experto En movilidad urbana De mobility Edgar Pineda Aunque la mayoría De los recursos Y presupuestos Son invertidos Son invertidos Para darle prioridad A vehículos motorizados Estos se olvidan De la punta De la pirámide de movilidad El peatón Ya que para dar acceso A este Se necesita la construcción De puentes peatonales Sin embargo Con esto se sigue priorizando Al automóvil Ya que no interfiere Ni altera La movilidad motorizada Propiciando en algunos casos Más dificultad Al cruzar un paso elevado Que la misma avenida El puente peatonal Fue una buena solución Hace 30 o 40 años Cuando se inició El incremento De motorización En las ciudades Pero dejó de ser Un modelo Para cruceros seguros Ya que según La perspectiva De los usuarios No dan ninguna tranquilidad O certeza Para cruzarlos Y por lo tanto No se usan Eres vulnerable A un asalto La idea No es mandar A los peatones A un puente Que les genera Mucha más dificultades físicas Sobre todo A las personas Con edad mayor Y diferentes capacidades Para mejorar Toda la infraestructura Peatonal Se tiene que empezar Por criterios Muy sencillos Además de otros En el punto de vista De secciones pendientes Escaleras Pero no solo En puentes Sino en banquetas Cruces Rampas Andadores Y demás Modificando Todas esas condiciones De toda la infraestructura Se cree que el peatón Va a proponer Que viaje Más seguro Aunado A unas restricciones Que en la ciudad De México Ya están considerando Como reducir La velocidad De los vehículos De motor Apuntó El ingeniero En movilidad urbana Según un artículo Publicado Por la revista Salud Pública De México Generalmente El 72.2% Usa los puentes Peatonales Usted ya ha sido Bien informado Sobre los temas De transporte Y movilidad Y recuerde Que puede seguirnos A través de nuestras Redes sociales Y estar enterado De lo más relevante En la materia Día a día Recuerde Todos somos peatones Noticias pasajeros Noticias pasajeros